Un corazón que gime por su creación Cedió a sufrir en nuestro lugar Un sacrificio vivo que fue hecho por mi error Alcanzó a las naciones la salvación de Dios Cubrió nuestra vergüenza, la oscuridad se convirtió en luz Un amor cambió ese mundo para siempre Con su poder ya nada será igual Mi única esperanza Hoy quiero decir que solo es Por un amor Se enterra amor El cielo entero en la tierra Gracias a Él tendré la eternidad Y solo por su gran amor Podremos estar juntos Por siempre Su gracia infinita Está a tu alcance hoy Y solo la diferencia Pues quiere darte vida y perdón Un amor Cambió ese mundo para siempre Con su poder ya nada será igual Mi única esperanza Hoy quiero decir que solo es Por un amor Su gracia infinita Está a tu alcance hoy Y solo la diferencia Pues quiere darte vida y perdón Un amor Un amor Cambió ese mundo para siempre Con su poder Con su poder ya nada será igual Con su poder ya nada será igual Mi única esperanza Mi única esperanza Hoy quiero decir que solo es Mi única esperanza Por un amor Mi única esperanza, hoy quiero decir que solo es por un amor Quiero decir que solo es por un amor Quiero decir que solo es por un amor